Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una recetita como hacer un aporreadito de atún en lata, tipo así como enchiladito, que va a quedar también muy muy rico, estoy complaciendo con el permiso de todos ustedes a mi suscriptora Mercy, así que vamos a comenzar con nuestra receta, los ingredientes siempre van a estar en la cajita de descripción y al final del video, comenzamos, vamos a poner nuestro aceite, vamos a encender nuestro fuego y vamos a poner acá, así, un poquito de aceite, cantidad necesaria y según para la cantidad que vayan a hacer ustedes, ahí ya primeramente le vamos a poner ya así con el aceite frío, verdad, vamos a poner lo que es la cebolla, con el ajo, el pimiento verde, también con ajito porro, como se le llama en Cuba, o el cebollino finito, vamos a dejarlo que esto se sofría un poquito, así, que esté así frío el aceite, le voy a poner la sal que lleva, y vamos a esperar para poner los otros ingredientes, a la vez que esté así, que sea sofreído, vamos a coger y vamos a poner los otros ingredientes, esto es así, o pimiento ya asado, por eso que lo voy a poner ahora, con el puré de tomate, el pimiento, un poquito de comino, tomillo, y vamos a poner lo que es el vino y le voy a poner un poco de ron, le vamos a cambiar ahí, para que coja todo ese sabor, y ahí mismo ya le voy a poner nuestro atún, esto queda que vamos, delicioso, no lo voy a mover mucho, y solo le voy a echar mínima cosa, para pegar acá donde está el ron, con el vino seco, solo así, un poquito de agua, déjame escurrir bien esto, y no se preocupen, le vamos a dar dos minutos, que los niños de casa lo pueden poner, porque ahí se está evaporando ya el alcohol del vino seco, y del ron, y miren que cosa más rica, esto tiene un olor, que para qué, dejamos dos a tres minuticos, y ya regresamos para ver su terminación, y bueno miren, hasta aquí ya la terminación de este rico aporreado estilito enchilado, de atún en lata, que queda sabroso, no hay por qué tener un atún fresco, no es como eso, claro, no hay como un atún fresco, pero bueno, si se tiene en lata, lo podemos hacer que salga delicioso, así que bueno, desearles a todos un buen día, espero haber complacido a mi suscriptora Mercy, que le haya gustado, y que lo pongan en práctica, esto sirve para comer con arrocito blanco y boniato, con harina, sirve para también preparar un sándwich, para ponerle, esto queda delicioso, así que desearles a todos un buen día, muchas bendiciones, muchas gracias a mis suscriptores, a las personas que se están suscribiendo, y como siempre digo mi gente, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta, chao mi gente. ¡Suscríbete al canal!